Blanco Ruiz Javier Castro de la Cruz, San Juanita de Jesús Francisco Sebriana Arellano Arellito de la Iglesia Corpus Puente Carlos Alejo Espinoza Lara, Nancy Benerizzi Espiritueta López, José Ibañez Florencio Bodea, Jonathan Alexis Flores Meri, Marta Anaí Gallego Duarte, Miguel Ángel Hernández Rosas Miriam Gisbert Guerrera Machán Angelica Xen Guerrera Machán Angelica Xen Madania Barajas José Eduardo Guerreir 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 Guerreir